Hola, buen día tengan todos ustedes. Yo soy Beatriz Trujillo y estoy aquí para invitarles al inicio del próximo curso, Las violencias del convivir. Este es un curso de participación en línea que está insertado dentro del diplomado Convivencia Escolar, Aprendizajes y Prácticas para su Construcción Cotidiana. Esta es una propuesta de abordaje a la violencia escolar, a la socialización, a la convivencia en las escuelas, no solamente de los alumnos, sino de todos los actores escolares que estamos implicados en estos procesos. Así que yo espero que este curso sea de su interés y que podamos encontrarnos en este espacio. Muchas gracias.